Hay que salir del agujero interior VIVUS EN LA VIOLA La legendaria banda confirma toda su vigencia y nos anticipa como será su presentación en la arena de Buenos Aires Tenemos la posibilidad de hacer un show muy renovado metiendo muchísimas canciones que la gente nos pide todo el tiempo Además en la VIOLA Session nos metemos en las salas de las bandas para compartir música durante sus ensayos La VIOLA con Fer Molinero Viernes a la medianoche por TN